¿Qué es el pliego inédito en el país? ¿Qué es el pliego inédito en el país? La deuda sin quitas es superior en estos momentos de inalza más la del consorcio por la factura eléctrica y una póliza de crédito que tiene superior a los 55 millones de euros, aunque con las quitas esperamos que sea menor o en torno a los 55 millones de euros. Habremos solucionado fundamentalmente el problema de que esa deuda o la inmensa mayor parte de ella recaiera solo a las administraciones públicas. Lo habremos hecho además garantizando un precio del agua que las administraciones bajo la dirección de la justicia o de las administraciones concursales no hemos podido garantizar. No será necesario recordarles que hemos subido, de verdad que por distintos conceptos, dos veces el agua y que a partir de ahora no se va a poder subir bajo ningún concepto en los próximos cuatro años. Habremos garantizado el servicio y quizás una de las cuestiones también más importantes. Habremos garantizado el empleo, el empleo de las personas que hoy trabajan para inalza o trabajan para esa parte del ciclo integral que ya se gestionaba de manera indirecta, cuál es el saneamiento de los trabajadores de agua filtrada. Y todo ello conservando la titularidad pública de todos los bienes, redes, plantas, depuradoras, desaladoras de inalza. Bien, como les decía en esa primera pantalla pueden ustedes ver que el pliego establece la prohibición expresa de tocar la factura del agua que va a permanecer inamovible para los ciudadanos durante los próximos cuatro años, pase lo que pase, a riesgo y ventura de los licitadores y a riesgo de que suban los costes de producción, el IPC, la factura eléctrica, eso está blindado. No se puede subir el agua a los ciudadanos en los próximos cuatro años, que yo creo que es lo que a los ciudadanos les interesa, que tengan agua a un precio razonable y a un buen servicio. Y a partir del cuarto año, solo a partir del cuarto año, en el año 2017, lo que siempre debió ser así, que es repercutir en todo caso el IPC a la factura, el índice de precios del consumo, la subida, pero no de todos los costes de producción. Y me explico, lo que viene a decir esa fórmula, quiere decir que el porcentaje que supone la energía es de un 44% sobre los costes de producción y el porcentaje que supone el resto de gastos de consumo es en torno a un 20%. Pues bien, solo el IPC de los gastos de consumo y solo una parte de la factura eléctrica sería repercutida a la tarifa. El otro porcentaje de costes es el que corresponde a personal, pero en este caso el precio del capítulo 1 o el coste del capítulo 1 se respeta, pero su subida no podrá ser nunca repercutida a la tarifa. Eso también es a riesgo y ventura del empresario. Si quieren al final explicamos esto más, la fórmula es bastante sencilla. Solo a partir del año 2017 se podrá repercutir una parte del IPC que corresponda al consumo y una parte de la energía, concretamente el 44% que es lo que supone sobre los costes. Y obviamente tienen que ser siempre aprobadas por el consorcio, por lo tanto digamos que la administración pública tiene en ese sentido la sartén por el mango. Respecto al personal, como les decía antes, el adjudicatario está obligado a subrogarse en todo el personal cedido por INASA con sus condiciones laborales que son distintas porque tienen un nuevo convenio colectivo, tienen unas condiciones individuales a personal que se llaman cada uno de ellos y también a subrogarse como les decía antes en el personal de agua filtrada. Del mismo modo, si se produjera la extinción, en su caso, al término de la concesión, todo el personal pasaría automáticamente a la interlocal del que dependen o en su caso a un eventual concesionario que sucediera al que en esos momentos esté prestando el servicio. Y por último, que esta era una preocupación importante del comité de empresa, claro, por condiciones económicas es complicado, imposible que se produzca un ERE, en primer lugar porque están previstos los costes del capítulo 1 de personal y en segundo lugar porque como acabamos de decirles, la subida nunca sería repercutida a la tarifa. Pero pueden haber expedientes de regulación de empleo por razones distintas, por razones organizativas. Y lo que hemos impuesto en el pleno de condiciones es que por razones organizativas, cualquier expediente de regulación de empleo ha de ser autorizado expresamente por el consorcio insular de agua. Es decir, como ahora, exactamente igual que ahora. Y yo tengo que decir, aunque yo no voy a ser quien hable por el comité de empresa, que el grupo de gobierno ha hecho, yo creo, todos los esfuerzos que entendía necesarios para en sucesivas reuniones que hemos mantenido con representantes de ambos comités, tratar de incorporar y creo, creo, que en buena medida lo hemos hecho, las aportaciones, las sugerencias, las solicitudes que los representantes de los trabajadores nos hacían para aceptar esta solución que finalmente fue aprobada por el consorcio, pero le corresponderá en todos los casos a ellos valorar el pleno de condiciones. Bueno, el objeto del contrato, ya hemos hablado de él, el ciclo integral del agua para Lanzarote y la isla de La Graciosa, y también hemos aclarado que será una explotación manteniendo la titularidad y la competencia pública del agua durante 25 años. Ese es el tiempo de duración de la concesión. Cuando ven ahí el valor estimado del contrato, eso lo que significa que nadie se engañe, es lo que ha de pagar el concesionario a la administración pública, y es una estimación, una estimación en torno a 120 millones de euros que se desglosan en los conceptos que ahora vamos a ver, un canon inicial, más las inversiones, más tres tipos de cánones, y uno extraordinario que empezamos a desglosar seguidamente, y es por lo que le decimos que es en extraordinarias y ventajosas condiciones para la administración pública que solucionará un problema, y además, sin aportar ni un céntimo, recibirá como mínimo calculamos en torno a un millón y medio de euros anuales. Bien, el canon inicial es mínimo, como el resto. Quien quiera hacerse con la concesión de este servicio deberá aportar 50 millones de euros en efectivo, que son suficientes para el pago de la deuda una vez se hayan producido las rebajas correspondientes en la quita y el acuerdo con las acreedores concursales. Y además habrá de invertir otros 15.700.000 euros en los cinco primeros años, pero 12 de ellos en los dos primeros años, en los dos próximos años habrá de haber invertido ya en torno a 12 millones de euros. Ahora los vamos a ver, incluso hay una tabla que se les mostrará y adjuntará. Vamos a explicar los cánones variables y por qué digo de esas extraordinarias condiciones. Canon A. La empresa habrá de abonar como mínimo un 4% de la recaudación bruta de Inalza. En estos momentos se están recordando de las tarifas, por conceptos tarifarios, en torno a 30 millones de euros. Eso sería un millón 200.000 euros que habría de abonar anualmente al consorcio, pase lo que pase. Ese también es un canon mínimo que se ingresaría anualmente en las cuentas del consorcio. Por eso decimos ahí que lo estimamos superior al millón de euros. Hay un canon B que significa lo siguiente. El modelo contempla unos ingresos tarifarios X. Pongamos esos 30 millones de euros de ejemplo para que nos entendamos. Cualquier incremento en los ingresos por encima del modelo que resulte de aplicación, nosotros presentamos un modelo, pero ellos pueden rebajarlo, cualquier cantidad que se vaya por encima del modelo que resulte de aplicación, además, habrán de abonar un 15% de la recaudación bruta. Es decir, si el modelo dice 30 millones de euros, pero la recaudación resulta ser de 32 millones de euros, no son acumulables, pero habrán de abonar el 4% de 30 millones de euros y el 15% de los 2 millones de euros. Es decir, si por lo que fuese, la recaudación aumenta porque se detecta fraude, los contadores resulta que aumentan el volumen de facturación y aumenta la recaudación por encima del modelo previsto, un 15% de ese bruto directamente a las arcas del consorcio y un 4% de lo previsto en el modelo. Un tercer canon, sé que esto es dinero esper, prácticamente seguro también, y es que el modelo no contempla ninguna de las ayudas, por ejemplo, las subvenciones a la desalación, ya estaban perdidas, por ejemplo, la interrupibilidad, que es un millón y pico de euros anuales para grandes empresas como Inalsa, casi 2 millones de euros. El modelo no contempla nada de esto. Toda la ayuda por interrupibilidad, desalación o cualquiera otra proveniente de la administración pública, el 50% de ellas íntegramente deben ser ingresadas en las cuentas del consorcio y el resto para minorar los costes de producción o el objeto de la ayuda en la cuenta, en este caso, del concesionario. Y por último, que esto genera siempre controversia lo de la inversión pública, como se verá ahora, hay una inversión prevista en el plan director de inversiones que ha de hacer el concesionario que se quiera hacer con la concesión, pero hay otras muchas que Inalsa puede o debe acometer que ellos pueden presentarlas como mejoras si lo consideran o puede la administración pública financiar, por ejemplo, con esos fondos que va a ingresar cada año en el consorcio. O por ejemplo, porque en el plan hidrológico se contemple una planta desaladera como Lanzarote 5 del próximo año o el parque ólego que no hemos realizado. El ahorro que produzca cualquier inversión pública en los costes de producción va íntegramente a las arcas del consorcio. Es decir, que si el consorcio financia el próximo año el parque ólego que va a suponer un ahorro de 500.000 euros, ese ahorro no va a redundar en las cuentas de la empresa licita de veras, sino que directamente se ingresará en las arcas de la administración pública. Ellos solo pueden ser beneficiarios de los ahorros que les produzcan sus propias inversiones. Las inversiones de la administración pública, el ahorro redunda directamente en la administración pública, en este caso en el consorcio insular. Bueno, y ahí bien tienen ustedes el desglose. No me voy a detener en cada una de las inversiones porque sería muy largo. Como acabo de explicarles, son 15.700.000 euros en los 5 primeros años. 12 millones y medio, respondiendo a la relación que tienen ustedes ahí, han de ser invertidos en los próximos 2 años, es decir, 2013 y 2014, pero ya hemos, en función de la fecha de adjudicación, y el resto, pues, en los 3 años siguientes, como muy tarde y como mínimo. Pero, ahí tienen ustedes una segunda tabla, en la que aparece en otra serie de inversiones, unas más urgentes que otras, unas más convenientes de punto de vista económico que otras, y unas más necesarias que otras, aunque no tengan ese retorno económico. Todas ellas son susceptibles de ser incorporadas como mejoras, por supuesto, por el mismo precio, por las potenciales adjudicatarios, y todas ellas son susceptibles, en un momento dado, de que el consorcio, por razones de interés general, decidiera encomendárselas al licitador, y tendrían cobertura legal desde el punto de vista contractual, es decir, ya está previsto en el pliego de condiciones, que hasta en un 40% se podría aumentar el concurso, y que la empresa pudiera realizar esas inversiones. Claro, en ese caso, y si hubiese de aportar la financiación a la empresa, entonces sí serían susceptibles de una revisión de precios, pero eso sería algo que decidiría siempre el consorcio, la administración pública, tal cual ocurra ahora. En todo caso, son una magnífica referencia o guía para aquellas inversiones a las que antes me refería, sin necesidad de incorporarlas en el contrato, que sea el consorcio, que sea la administración pública, quien acometa algunas de ellas, por entender que va a tener un retorno económico por el ahorro que va a producir, y del que no se beneficiaría la empresa, sino la administración pública. Y después otro aspecto, yo creo, muy destacable del contrato, es el control, el control que va a tener la administración sobre todo lo que ahí ocurra. Va a haber una comisión de seguimiento y control de servicio con un reglamento que hay aún de desarrollar, si así está previsto en el pliego de condiciones, y que va a ser, digamos, la entidad responsable de la fiscalización y de velar por el exacto cumplimiento de todas las obligaciones contractuales del concesionario, además de exigir absoluta transparencia en la contabilidad, etcétera. Serrerá, como ven ahí, cada dos meses. Otro dato importante que viene a ser un canon adicional es que el concesionario va a pagar, va a sufragar todos los instrumentos de control de la administración pública a sí mismo. Como ven ahí, tendrá que aportar unos 200.000 euros precisamente para sufragar todos los gastos derivados de esta actividad de seguimiento y de control, entre otros, la figura que aparece con posterioridad la dirección del... o sea, la figura del supervisor de la gestión del servicio que será designada por el consorcio. Una persona que por sí misma seguramente no sería capaz, pero sí tendrá un soporte, y ya veremos cómo, si de manera directa, si externalizada, porque por el consorcio apenas tiene la figura del gerente y un administrativo, y este es un tema extremadamente complejo, pero en cualquier caso insisto que lo pagaría el concesionario y se mantiene la figura del defensor del cliente que a día de hoy pertenece a Inalza, pasará a depender del consorcio insular de agua. Obviamente entre las funciones del supervisor de la gestión del servicio pues está perfecto funcionamiento de esta creación de comisión y de inspección del servicio, instalaciones, documentación, etcétera, etcétera, además de dictar cuántas instituciones se considere para el seguimiento del cumplimiento del contrato. En cuanto a las ubicaciones del concesionario, entiendan que esto es un breve resumen de lo que dice el pleno de condiciones, son muchas más de las que ya están, hemos querido destacar algunas de ellas, vamos a recuperar la oficina en Arracife, en el centro de la ciudad, una demanda de los usuarios, además de la que esté en punta de los vientos, además de una móvil que deberá estar en la oferta del concesionario para atender en lugares más alejados de la capital. Y bueno, el resto de obligaciones que ustedes pueden ver en esa plantilla de la que ahora daremos entrega, especialmente las labores de mantenimiento que los alcaldes nos han pedido, figuran de manera expresa, es obvio, pero así está, las que componen la red de saneamiento insular que no siempre está en las mejores condiciones, un teléfono de atención las 24 horas del día, hoy lo hay pero solo para abrías, aquí hablamos de un call center de atención telefónica al abonado, y sobre todo mejorar y modernizar el servicio que se presta a los ciudadanos con oficinas virtuales, páginas web, aplicaciones informáticas, etc., la campaña de información pública y sensibilización ambiental, y hay un dato muy importante, perdonen que me salte alguna de ellas, que es la obtención de un certificado de calidad que garantice que efectivamente el servicio va mejor, cuál es la norma UNE ISO 9001, y por supuesto las cuentas van a estar convenientemente auditadas anualmente, sea obligatoria legalmente o no, que lo es por el volumen que entendemos nosotros, además de cada dos años una auditoría, no la veo aquí, si está con carácter obligatorio, una auditoría operativa cada dos años, y por último habrá de realizar anualmente encuestas de satisfacción a los usuarios, aquí no lo dice, pero lo dice el pliego, esas encuestas si no las realiza la empresa, las puede realizar el consorcio de manera voluntaria y repercutir el coste de las mismas al concesionario, y claro está, presentar los informes y memorias anualmente, aportar la documentación requerida por el comité de seguimiento, su pena de incumplimiento de contratos, de atención a las consecuencias, al régimen de sanciones, o incluso resolución del mismo si llegará al caso. Yo creo que básicamente está ahí resumido y condensado que supone este pliego de condiciones, que como acabo de decirles, suena demasiado bien, ya lo sé, al menos a mí me lo suena, y si no resultara de cierto, vuelvo a insistir, que además resulta resuelto un gravísimo problema a la administración pública, sin aportar un céntimo de euro, recibiendo bastantes recursos, garantizando que el precio del agua no se va a subir, cosa que yo no he podido hacer, es verdad que bajo una administración concursal, mejorando el servicio, yo creo que en definitivo eso es lo que debe interesar a los ciudadanos, además de manteniendo el empleo, en las condiciones en las que hoy están, porque en este país, desgraciadamente, hoy nadie tiene garantizado al 100% el empleo ni siquiera los funcionarios de la administración pública.